Estaba bien dolida porque me dejaste Ahora que estoy bailando está dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta no eres soltera está empezando a gozarme Y así voy a quedarme Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda un morrito bien guapo me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolida porque me dejaste Ahora que estoy bailando está dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta no eres soltera está empezando a gozarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi vida Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar el calor Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme APeople Lake Gracias. 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 Te voy a quedarme Así comenzó mi vida Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Y aguantar el calor Le llamé a todas mis compas Conseguimos una troca Levantamos unos morros Y ya se armó el fiestón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería Tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda Un morrito bien guapo me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolida ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Sabe que de extrañarte Y pasa en la botella Que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarte Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta no eres soltera Está empezando a gozarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Esta canción quiero dedicarla De parte de Medina A Charon Con todo su amor Charon te mando un beso Que por qué me enamoré de ti Qué pregunta tan sencilla Para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada No puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueño Tú no eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero En este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente Llegar juntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine Y que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Deja me ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente Llegar juntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Gracias Hola a todos A ver, me voy a meter a A la transmisión Porque quiero leer comentarios Hola a todos los que se están conectando Muchas gracias por estar aquí Estoy muy muy feliz y muy contenta de estar aquí Con todos ustedes Ahorita es lo más cercano Que se puede estar De ustedes, así que no tienen ni idea De lo mucho que extrañaba Estar cantando Para ustedes, feliz día del amor y la amistad A ver A ver, vamos a leer un poquito Los comentarios Afuera está lloviendo Que no falte por favor, cantas muy bien Gracias Javier Ángeles Te amo chaparrita hermosa Pablo Hernández, gracias Pablo Te mando un abrazo Virginia Viviano Saludos Natalia, canta solo con verte Un saludo hermosa Te mando un besote Bueno, ahorita vamos a seguir Con los comentarios La canción Que sigue No es una canción de amor Porque pues El día del amor y la amistad Obviamente no nada más lo festejan Los enamorados Sino que también Lo festejan los amigos Y así como Hay parejas Enamorados Casados Y demás Pues también estamos Los solteros ¿Verdad? Supongo que aquí en esta transmisión Debe de haber muchos solteros Porque a lo que vi Están pidiendo muchas canciones De desamor Así que Ahí les va Una canción que sé que les va a gustar Los besos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a llorar Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Gracias Qué triste no sentir aquí los aplausos Pero yo sé que en sus casas De seguro hiciste un aplauso No, no es cierto A ver Ay, ay ¿Qué estoy haciendo? Ok, ya Canta la que guste Solo quiero delictarme con tu voz Gracias por acompañarme Durante mis tareas Wendy Salas Hermosa Un besote Gracias por estar aquí Conectada Miriam Morales Saludos desde la Ciudad de México Saluditos Miriam Lupe Jiménez Qué bonito O a lo mejor de mi vida O ex de verdad Liz Estoy viendo tu concierto Con mi novio Nos encanta como cantas Porfa, cántala de Qué bonito Que es nuestra canción Pues pareciera que Conoces el TEDList Máfer Carreño Porque es la siguiente Que vamos a cantar Y antes Me pidieron que dedicar A esta canción Lilian Pérez Quiere dedicarle Qué bonito A su mejor amiga Inés Con muchísimo cariño Qué bonito cuando te veo allí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas a mí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí se aportará Qué bonito tu pelo negro Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor Todo tu ser Si tu ser Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué bonito sería poder volar a tu lado Ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Y que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí se aportará Qué bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra entre mis manos Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, 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 ay Espero les haya gustado Ahí en casita Se vale Ok, se vale comentar, escribirme ahí Qué canción les gustaría que cantara Con todo gusto E igual, si no alcanzaron a dedicar alguna canción Y quieren dedicar alguna Pues también lo pueden hacer Dice ¿Alguna damita que sepa Tortear de harina Estilo sonora? A ver Aquí festejando este hermoso día Al lado de mi esposa Judith Y tu compañía Con un buen concierto Que viva el amor Que viva el amor Les mando un abrazo A todos los que están Los que están conectados Que me están viendo Es hermoso escucharte Wendy, Jorge Un besote, Wendy Saludos desde Cozumel Miguel Loria Saludos Un abrazote para ti Feliz día, Chapa Dios te bendiga Siempre al pendiente de ti Cántala de ti Me enamoré Me dedicas una canción Chaparita hermosa Por favor Claro que sí Díganme qué canción Bueno, dime más bien Qué canción te gustaría Amo tus canciones Hola hermosa Feliz día Feliz día Una petición Mi razón de ser Ok, díganme Para quién Y qué canción Por favor Estoy escuchándote Desde Tijuana Al lado de mi mejor amiga Aileen Nos encanta Cómo cantas Marcela Durán Muchas gracias Hermosa Te mando Un besote A ti y a tu amiga Bueno Creo que esta canción Trae dedicatoria Perdón Sí Bueno Esta canción La quiere dedicar Araceli A su sobrina Paula Que me dijo que Que no estaba viviendo En la misma ciudad Y que la extrañaba muchísimo Entonces esta canción Va para Paula La magia de tus ojos De parte de Araceli Por la magia de tus ojos Y lo dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo Tu mendigo Tu payaso O lo que quisieras tú Por la dicha de mirarte Y el placer de saludarte Yo haría lo inimaginable Cruzaría todos los mares Solo por tener tu amor Porque nunca había visto Junta tanta belleza Porque antes de ti No conocía a las princesas Porque por más que busco No hay palabras correctas Explicar lo que siento Cada vez que me besas Porque si hay un mañana Yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado No me importa el camino Porque ahora lo entiendo Y todo tiene sentido Tú eres esa razón Por la que creo en el destino Por la dicha de mirarte Y el placer de saludarte Y el placer de saludarte Yo haría lo inimaginable Cruzaría todos los mares Solo por tener tu amor Solo por tener tu amor Porque nunca había visto Junta tanta belleza Porque antes de ti No conocía a las princesas Porque por más que busco No hay palabras correctas Explicar lo que busco Y el placer de saludarte Yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado No me importa el camino Porque ahora lo entiendo Y todo tiene sentido Tú eres esa razón Por la que creo en el destino Por la magia de tus ojos Y lo dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo Tu mendigo, tu payaso O lo que quisieras Tú Gracias Gracias Estaban muy callados chicos Estaban un poco tímidos Estaban un poco tímidos A ver Saludame Te sigo desde Sonohita Sonora A mí y a mi hermano Nos encanta como canta Un saludo tuyo Sería muy especial Te amamos Nat Saludame Nat Soy Ivana Ivana Mareli Saludos Ahí está ya Saludos A Ivana Y a tu hermana hermosa Gracias por escucharme Por seguirme Hola Soy Stephanie Ponce Aún no te acuerdas de mí Soy la de De cierto día Hasta que me conteste Mi ídola Ay claro que sí hermosa Claro que sí Te mando un besote Saludos desde Phoenix Un saludo hermosa Te mando un abrazote Me dedicas el color de tus ojos Por favor Pablo Hernández Feliz día chapa Chapa cántame la de De ti me enamoré Nati saludos desde Veracruz Dania Selene Saludos hasta Veracruz Saludos hasta Veracruz hermosa Bueno La siguiente es una canción Medio triste Bueno Sí es un roleón Es una canción muy triste No medio triste Trata de No es cierto Para poner así como que no Bueno Trata De De cuando Estás enamorado de alguien Pero ese alguien Ya no está contigo Entonces Para todas esas personas Que tienen pareja Valórenlas Quiénalas Porque ya están riendo Algunas Miras tan nerviosas Se puso hasta la tele Tu novia está afuera Dania Espero estés viéndole en vivo Me está poniendo muy nervioso Aquí Tu chico Bueno Ahí les va En definitiva Esto es definitivo Es que nuestro Dios Ya tiene nombre Y apellido Fue lindo Fue lindo Mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar Voy a extrañar Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente De hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A él aún le falta Y si todo Si todo tiene un porqué Y si todo tiene un porqué ¿Quién inventó Y si las conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido El ruido de la luz El alma me taladra Tú que eres algo Que yo no La última palabra La última palabra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros No encuentro respuesta La seguridad Que llegamos tarde Dile, caray, cómo me cuesta Y si todo tiene un final ¿Por qué se tiene que ser tan duro? Que me invento las reglas Si las conociera, las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós No prefiere silencio Y si toda movia tenga opción Aún no lo debes por hecho Gracias Yo sé, yo sé, yo sé Sé que sí Cuéntenme con quién están viendo el en vivo Cómo se le están pasando Si están Si están bebiendo No digo qué, no Alcohol Cafecito A ver ¿Podrías cantar Una para Claudia? Que es tu fan Que la amo desde la distancia Armando a la torre Qué romántico Claro que sí Ahorita que Que cante una linda Se la voy a dedicar Hola, Nathermosa Puedes cantar Cristina Saludos ¿Sí? Cántala de cicatrices Mis hijos se vuelven locos Salúdalos De nuevo Iván Ivania Y Gael Y también para su abuelo Que también disfruta Con tu interpretación Y gracias por tu bella voz Iván Patria Muchísimas gracias Por escucharme Un besote Un besote Y un abrazo A toda su familia Nat Salud Desde el Estado De México Por favor Puedes cantar Estudio mi amor Con dedicatoria especial Para el amor de mi vida Eri Y andamos muy románticos Oigan No hay nadie No hay nadie No sé Soltero Soltera Que ande triste Sí Como que todos Andan Muy enamorados Los que no anden enamorados También pueden comentar Y decirme Pues que están solteros Solteras Platíquenme Las voy a estar leyendo ¿Dónde está el amor? No sé La verdad No es cierto Ahorita la vamos a cantar Uy Me está llevando una vela Nati Te amo Mándale un saludo A mi novio Enrique Te estamos viendo Un saludo Para el novio De Cintia Araceli ¿Araceli? Sí Areli, perdón Cintia Areli Un beso para los dos Bueno Tenía muchísimos De cantar esta canción Por cierto Decidí meterla Porque está muy muy bonita La letra Y aparte Le gusta mucho Pues a mi representante ¿Verdad? Que por ahí anda No sé si me estén escuchando Allá en ¿Sí? ¡Uh! Quisiera que vieran Vengo por allá Fran Esta canción No se la vamos a dedicar A nadie ¿Verdad? Porque es una canción triste Pero nos gusta mucho La letra Así que Ahorita que salga Una bonita Ya sabes a quién Se la dedico Saluden Los estamos Se están viendo En cámara Que tengo porra Muy linda porra Bueno Como te he echado de menos Este invierno He intentado olvidarte Pero no puedo Aún conservo algunas cosas Que me dejaste Y al mirarlas siento Que me falta el aire Con quién voy a desvelarme Hasta la madrugada Con quién voy a compartir Mis horas más amargas Y esas charlas Cada noche A la hora de la cena No lo sé Con quién tomaré el café Cada día de lluvia Si termino la locura Será culpa tuya Como raro Los voy a hacer Para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene A mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí misma No te cuide Cuando te tuve Le cerré las puertas A mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaste Si a llorar Fui cruel y despiadado Pero al final Sufro las consecuencias Y todos mis actos Pues te fuiste Para siempre De mi lado No te cuide Y a desvelarme Hasta la madrugada Con quién voy a compartir Mis horas más amargas Y esas charlas Cada noche A la hora de la cena No lo sé Con quién tomaré el café Cada día de lluvia Si termino la locura Será culpa tuya Como raro Los voy a hacer Para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene A mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí misma No te cuide Cuando te tuve Le cerré las puertas A mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Si a llorar Fui cruel y despiadado Pero al final Sufro las consecuencias Y todos mis actos Pues te fuiste Para siempre Cuando de mi lado Pues te fuiste Para siempre No te cuide Le cerré las puertas De mi lado Gracias. Vamos a leer. Bueno, antes de invitar a esta persona que nos va a acompañar con su hermosa presencia, que sé que tiene muchísimas fans y fans, o sea, hombres y mujeres, vaya. Yo sé que lo van a amar. Un aplauso, por favor, para Luis Huerta. Bueno, vamos a hacer un espacio aquí. Vamos a hacer un espacio aquí. Gracias. Algo que quieras decir, Luis. Como quieras. Gracias. Gracias Natalia, gracias por invitarme a cantar. Muchos no saben, pero hemos cantado juntos desde que estábamos en prepa, así que es bonito que me hayas invitado. No sé a qué cámara lo voy a ver, pero... Gracias. Gracias Natalia por invitarme a cantar. Vamos a rapear aquí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Luis Fernando por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. 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 voy a agarrar otra vez mi banquito porque no los quiero tapar ¿qué les pareció? ¿les gustó? yo sé que sí yo sé que sí a ver amo bravo deben hacerlo cover los dos con el saxofón se escucha precioso ¿luís? 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 yo puesta, nomás di que sí o cualquier otra no tiene que ser eso saludos a República Dominicana saludos a República Dominicana a mis mi familia que me está yendo en Guaymas son dominicanos sería 23 y de la capital un abrazo a todos ¿alguien más que quiera mandar saludos a sus novias? ¿no? ok, a ver va un día un día quiero tenerte y al otro es que es que entre más me quieras es que entre más me quieras más te desprecio y te aferras tú quieres ser feliz tú quieres ser feliz te toca decidir si quieres aguantarme de una vez por todas o salir de aquí y es que tú te mereces que te traten con respeto que te quieran y que sientan todo lo que yo no siento si es noble tu corazón si es noble tu corazón se sienten cada latir pero yo soy una idiota yo no sé querer así y es que tú te mereces que te enamoren a diario que te despierten con besos y con tratos delicados en cambio yo soy un cruel que no sé diferenciar entre lo que te haga bien o lo que te pueda dañar y es que tú te mereces lo que yo no sé y es que tú te mereces que te traten con respeto que te quieran y que sientan todo lo que yo no siento si es noble tu corazón se sienten cada latir pero yo soy una idiota yo no sé querer así y es que tú te mereces que te enamoren a diario que te despierten con besos y con tratos delicados en cambio yo soy un cruel que no sé diferenciar entre lo que te haga bien o lo que te pueda dañar y es que tú te mereces lo que yo no sé y es que tú te vale y es que tú teagi que te por favor, claro que sí, por favor, lo mejor de mi vida para mi esposo Christopher, César Ávila. Estamos tomando cafecito, ¿se vale? ¿se vale? Un abrazote para ambos y un besote. Cuando tenga una hija le pondrá, ay qué bella, le pondrá Natalia, qué hermosa verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hola, mi Nati, soy Emeline, me encantaría que cantaras la canción de la persona perfecta para mi novio Oliver, me encantaría. Ay, qué bella, no sabía que ya andabas. Para los que no saben, esta niña o esta mujer, vaya, la conozco desde que inicié, me caborca, si no me equivoco. Te mando un besote para ti y para tu novio. Esta canción tiene dedicatoria, espérenme, ahí voy. Norma, ok. Norma le quiere dedicar el color de tus ojos a su esposo Paulo. Me dijo también que le dijera que lo ama con todo su corazón, que le agradece por estos 18 años de casados. Les mando un beso enorme a los dos y un abrazo y espero sigan muy enamorados. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido, como sé que estés vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad, me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar, eso que siento no se puede comparar Si ves que no es un rojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad, me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar, de lunes a domingo sin parar, eso que siento no se puede comparar Si ves que no es un rojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré 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 Gracias, muchas gracias, a ver, a ver la siguiente, con la siguiente. A ver, esta próxima la estuvieron pidiendo muchísimo, le mando un saludo a Bruno también, mi Nati, un fuerte abrazo, Bruno Compegue, no, no es cierto, porque. Ita Martínez, muchísimas felicidades hermosa por tu cumpleaños, las mañanitas ahí, rapidito, bueno, para Ita Martínez y también para Omar Uribe. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Espero se la están pasando muy bonito, los cumpleaños, les mando un besote y un fuerte abrazo Que Dios los siga bendiciendo ¡Wow! Víctor, Benítez, Salatiel Un beso, ¿tienes algo que...? Espero que él también esté muy guapo Me encantaría tenerlos aquí frente a mí para cantar esta próxima canción Porque yo sé, bueno, la han estropiendo muchísimo Y me encanta cuando la corean Me encantaría, yo sé que... ¿Eh? No, cuando la corean, dije, ¿no? Dije cuando la corean Cuando la corean, vaya Cuando la corean, la canta, ¿no? Que yo sé que... Pues no sé si próximamente, pero ojalá Con todo el favor de Dios Los vuelva a tener frente a mí Escucharlos Cantar Poderlos abrazar Poderlos darles un beso Pero por mientras Espero la cantena todo pulmón Ahí en su casita Déjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Y en verdad No los merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Lo digo por tu bien Porque este corazón El amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad En verdad tienes suerte Que yo misma te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que poder irte Otro amor puede darte Lo que a mí Tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy mala Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Lo más pronto que puedas Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo misma te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que poder irte Otro amor puede darte Lo que a mí Tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy mala Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Muchas gracias Le puedes dedicar Gracias Gracias Marina Nati dedícame una canción Porque estoy sola Solín Te amamos desde Ciudad Victoria Nueva Bolímpica Y hermosa No eres la única Pero te mando Un abrazo Para no hacerte sentir mal ¿Verdad? También hay muchas personas Que se encuentran solas Aquí ¿Cuántos se encuentran solteros? Nadie Ok Somos dos creo Dice Nati Dedícame una canción Ah bueno Es la misma Perdón Puedes cantar Estudio mi amor Con dedicatoria Karen Estrada Que a pesar del poco tiempo Que tiene en mi vida Me ha hecho muy feliz Ay que romántica Que hermosa Claro que sí Nati Dedícame una canción Ay es que no sé Por qué me están Apareciendo Ok Por favor canta Mi razón de ser Con dedicatoria A mi esposo Nati Para los que te amamos Y enviamos Enviamos Verte en vivo Mi persona favorita Un saludo Para María Clara Mi amiga Que tengo muchísimo Sin ver Desde que inició La cuarentena Mariah Ay papi Te amo También No sé si me están viendo Las hermanas Encinas Aremi Betty Aris Las amo A mis tíos también Los amo A mis papás A mis hermanos A todos ahí en mi casa Los amo con todo mi corazón Fer Que me estás viendo Desde Monterrey También Fernanda Edgar André A todos los amo Bueno Ok Esta canción también Tiene una dedicatoria Claro que sí Esta canción Va dedicada Para Luis Con muchísimo cariño Espero te guste Si te enamoras de mí Debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien con tus labios Quiero todos los excesos Si te enamoras de mí Vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho Pues no me salgo Tan fácil Si te enamoras de mí Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que el tenerte a mí Me llenará de orgullo Porque ese amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terca y también exagerada Pero me entrego cuando estoy enamorada Si te enamoras de mí Debes saber que para ti sería exclusiva La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una copia Con los ojos La sonrisa más bonita Si te enamoras de mí Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que el tenerte a mí Me llenará de orgullo Porque ese amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terca y también exagerada Pero me entrego cuando estoy enamorada Si te enamoras de mí Si te enamoras de mí Debes saber que para ti seré exclusiva La única forma de que fuera infiel contigo Es que tú eras una copia Una sonrisa más bonita Gracias A ver. Lista de pendientes. Muy próximamente, muy próximamente ya voy a sacar una inédit. Uno de los invitados, ahorita les voy a contar, no me voy a adelantar, pero bueno, hasta ahí me voy a quedar para ahorita contarles un poquito. Que Dios te bendiga, siempre al pendiente de ti. Chapa, ¿podrías cantármela de Solo Converte? Un saludo a mi esposa Andrea Vega García. Un saludo Andrea, un beso y un abrazo, espero estés muy bien, de parte de Juan Román. Nati Nati, ¿puedes dedicarle la canción de la persona perfecta a mi novia, Abril Robles, que es el amor de mi vida? Claro que sí, linda. A ver, espera. Listo, Michelle. Bueno, esto voy a seguir leyéndonos. Quiero que sigan el rollo de esta canción. Me dan ganas de estar invitada. Con el alma bien dolida, así comenzó mi día. Me tomé unas cervecitas para no sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todas mis compas, conseguimos una troca, levantamos unos morros y se armó el fiestón. Ya me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo. Y se me olvidó que en medio de la vida un morrito bien guapo me besó. Y se me olvidó que andaba bien dolido y por qué me dejaste. Ahora que estoy bailando es nada que de extrañarte. Que pase la botella y que hasta el fondo va a darle. Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como pa' rogarte. Neto andar soltera está empezando a gustarme. Y así voy a quedarme. Y así voy a quedarme. Y así voy a quedarme. Ando bien a gusto como pa' rogarte Con el corazón eres te empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme A todas esas personas que están Viendo el envío Que están Que están tomando Que la están pasando a gusto No importa si es alcohol Digo, si es alcohol pues no Queda más Pero se vale Están tomando agüita, cafecito, juguito Lo que quieran Saludcita Para todos Salud En mi mochila Qué risa Ahí traigo todo Y allá están ¿Me espero o ir? Ok Voy a estar leyendo comentarios Nat, ¿podrías cantar la de solo con verte? Ok, Isa, creo que ya leíste comentario No sé si se están A ver No sé si va como Tipo retrasado, ¿verdad? Y por eso es que estoy volviendo a leer los comentarios Nat, canta la de Sí, este también ya lo leí Un saludo a mi novia Misraim Que te estamos viendo Gabriel Thunder Un saludo Para ¿Es en esta, verdad? ¿Es a esta? Ok Saludos A ti y a tu novia Gracias por estarme viendo Eres la mejor Bye Ita Martínez Qué hermosa Gracias Nat, canta la persona perfecta Con eso le pedí matrimonio a mi novia Qué romántica Claro y obvio Que es mi fab Bernardo Lozano Ay, hermosa Te mando Un besote Enorme Espero Verte y conocerte Muy, muy pronto A ver ¿Cuál más? Te metiste De parte de mi papá Papi, lo siento Esa canción No, no viene En el test list No creo Puerta No Es a lo mejor Porque pues ¿No? Eres mi papá Es que para la siguiente canción Amerita Chicos Pero nomás le voy a dar un traguito Porque me va a sacar mucho la garganta Chapa Un saludo Un saludo a mi novia Y a mi gatita Nini Te amamos Ay, qué hermosa Un saludo Para ti Y tu gatita Y tu novia Saludos desde Guadalajara Mándale saludos a mi esposa Tu super fan Eric Eduardo ¿Cómo se llama tu esposa? Eric Pero bueno Por mientras escribes Un saludo a tu bella esposa Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Gracias A ver Bueno y a continuación Me 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 enorgullo Un chico muy querido Luis pero tú también A ti también Se te quiere muchísimo También eres querido Quiero que le demos Un enorme 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 Aplauso A Johan Sotelo A ver Acomodamos aquí Lo siento chicos A veces me olvido Hello Pueden seguir comentando Qué canción quieren Qué canción quieren Cómo se les están pasando Algo que quieras decir Johan Presentar Hola Hola ¿Cómo están? Porque ya somos dos Esta canción de seguro Se la saben Una canción muy muy linda Salud Salud Me 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 Querías ahogar ya Y empezaron a hablar Hola ¿Cómo están? Serios A toda la gente Que me está viendo Muchas gracias Soy invitada De nada Yo encantada Creo que te voy a estorbar ¿Verdad? No Para nada ¿Seguro? Sí O no Igual La pongo para el otro lado Espero les guste muchísimo Él es Johan Sotelo Para los que No lo conocen Yo sé que les va a encantar Bueno ¿Se puede? No, no Está bien Está bien No, no Está bien No, no Ok Vamos a leer comentarios Eso y más La voz del locutor Mándale un saludo A mi novia Leslie Molina Es su fan número uno No sé si Me diga a mí O a ti Tú mándale Saludos ¿Cómo andas? Saludos Saludos Ah, qué cosa escucha Para mi esposa Ok ¿Listos? ¿Estamos listos? Sí, sí Ok Sí, sí Sí, estoy emocionada Tan cariño Tú no me has dicho que te vas Y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero Pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Fue justamente lo que te alejó Puedo ver Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que no me haces Esos que antes no me haces Hoy no quiero Hoy no quiero ni tocar los pavés No me haces No me haces No me haces Y yo estoy haciendo planes para extrañarte Y yo que te vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi, y yo que nos vi como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Un aplauso ahí en casita Para Johan Gracias Johan Te quiero mucho Bueno A continuación les quiero presentar a otro invitado muy especial Que conozco ya desde hace muchísimo tiempo Aquí ya les voy a contar un poquito de lo que les quería contar hace ratito Me estaban pidiendo la lista de pendientes Y les dije que próximamente voy a sacar una inédita Esta canción la compuso la persona que me va a acompañar aquí Canta precioso Como los otros dos invitados Su nombre es Juan Carlos Pero mejor conocido como Cacalo Un aplauso por favor Bueno Ya casi, ya casi Ok Venga, venga, venga Saluda Muy bien Bueno, otra vez Un aplauso por favor Para Cacalo Hasta acá escucho los aplausos que están dando en casa Pues muchísimas gracias por la invitación Siempre es un honor, un placer Cantar al lado de la talentosísima Natalia Aparte que es muy buena amiga, ¿no? Estuvimos ensayando aquí, sacando curas Ni ensayamos nada porque Todos se nos ponen bloopers, ¿no? Pero Es una gran amiga mía, ¿no? Y está muy Pues muy ad hoc aquí yo creo El día del amor y la amistad Porque Pues todos los que estamos aquí Haciendo esto Tenemos una amistad muy chila Y aparte yo creo que compartimos el Pues el mismo amor por la música, ¿no? Así que Vamos a compartir un poquito Aunque sea a distancia A la gente que nos está viendo Estas canciones Que en un principio van al amor Ya la siguiente a lo mejor Y es No canto ¡Gracias! 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 Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el rostro de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo. Y sudo, sudo de nervios, sé pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despista. Pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo. De cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta todo, todo me gusta de ti. clear you 6 Cruzaré los montes, los ríos, los valles, podré te encontrar. mar水 Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar y por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que soy más padre Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclava Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Un aplauso por favor Gracias, gracias Toda la gente ¿No? Termino Ahorita Tengo un récimo Ay, ay Pregúntale al Ramper Él sabe dónde está Porque también hay que cantarle el desamor Para toda la gente Pues que está en esa situación en este día Él les va No hace falta Que me quites La mirada Para que entiendas Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida En otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No Yo quiero tus manos en otras manos Porque yo Yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Muchas gracias por la invitación Y ya sabes que siempre es un gusto enorme cantar contigo Muchísimas gracias a ti Ah, pues ya ahora sí ya conocen a la persona de la próxima inédita Un aplauso por favor Ah, sí, espérenla, ¿no? Sí, claro que sí Les va a encantar Yo sé que les va a encantar Ya lo escucharon cantar ¿Verdad? Ahora Esperemos que también la canción esta sea de su agrado Le doy nuevamente las gracias a Natalia Por permitirme ser parte de su carrera como compositor Ahora esta faceta también de compositor y cantante Entonces, pues muchísimas gracias Y fue un placer muy grande haber estado aquí Haber compartido esta bonita noche con todos ustedes Saluditos A ti, Cacaló Muchísimas gracias A ti, Cacaló Bueno Ya que escucharon, ¿verdad? Por leer Bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios Luisa Plasencia Luisa Plasencia Mi mejor amiga de la primaria Está aquí, no lo puedo creer que me esté viendo Qué bella Te mando un abrazote y un beso, Luisa Te quiero muchísimo y te extraño muchísimo Máfer Carreño Hermoso Cacal Magnífico dueto Muchísimas gracias ¿Podrán cantar una de Camila para mi novia, por favor? Y todos los enamorados ¿Podría ser? Natalia canta el lujo de tenerte Aquí teniendo una hermosa velada Escuchando sus canciones Please, me vas a extrañar Ay, hermosa Fue la segunda canción Pero igual si no sobra Te la puedo cantar A ver Ah, ok, gracias Esta próxima canción Me llega Me llega Me llega Porque Bueno, creo que En algún momento De nuestras vidas Yo creo que todos Hemos pasado por esta situación Que pues es cuando Estás en una relación Andas de novia O simplemente, no sé Andas quedando con una persona ¿Traes algo con una persona? Y De un momento a otro No sé Decide Ajá Decide Pues terminar La relación Y aún peor Cuando Pues no te dicen la razón ¿Verdad? Por la que fue Entonces Esta canción va Dedicada para Todos Pues los que andan heridos Del corazoncito Los que acaban de cortar O O simplemente A las personas Que también les ha pasado Pues lo que dice En esta canción Se las dedico Con todo mi amor Para todas las personas Que No te supieron valorar O no No supieron valorar Esto va para ustedes Me voy Pero me gustó Lo que te ofrecí Si un día Dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas En la madrugada Cuando no Pudías dormir ¿Quién era Que te acompañaba? La que estuvo Siempre a mí Si me lo hubieras pedido Te juro Te juro Que hubiera Corrido Hasta el fin Del mundo Para dar Pero ya Irmándolo No fui Correspondida Te perdiste De un enorme Corazón Que se encuentra En estos tiempos En peligro De extinción De estos Que van a ser De renata Pero con Su propio Te perdiste De un catorce De febrero Que comienza El mes De que se Remueve El año Me Te perdiste De algo Que No encontrarás En ningún Otro Lugar De pedirse De un enorme Corazón Que se Encuentra En estos Tiempos En peligro De extinción De extinción De esos Que van a ser En nada Pero con Su propia voz Te perdiste De un catorce De febrero Que comienza El mes Encer Se renueva Renueva El año Nuevo Te perdiste De algo Que no encontrarás En ningún Otro Lugar En ningún Otro Lugar El anymore Amor Se renuncie En el El Dying Ok. Seguimos con las canciones dolidas. Bueno, seguimos. Seguimos con las canciones dolidas. Esta canción yo sé que le gusta muchísimo aquí a nuestro ingeniero de audio, ¿verdad? Medina. Yo sé que a muchísimos. Qué feo, ¿verdad? Cuando acabas de terminar una relación y supongamos que ya la estás superando, ¿verdad? Que la estás superando y de la nada esa persona pues aparece otra vez en tu vida. Pues no sé que aparezca, ¿no? Pero como que te está ahí, ¿no? Anda rondando. Pero en realidad esa persona, o sea, ni siquiera quiere nada contigo, pues simplemente, o sea, ni quiere que estés con él, pero tampoco quiere que estés con otra persona. Entonces, pues es algo muy enfadoso, ¿no? Para no decir, para no decir lo más feo. Esa canción va para las personas que les ha pasado lo mismo. Se merece brindar esa canción. Salud. Por favor, no hagan esto, ¿sí? Por favor. De que evítenme la pena. ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me cuidaba, que tú a Dios no lastimara, hoy regresas para aquí. Le fallaste a la promesa de ayer, cuando yo más te quería, apedrase tu vida, me sacaste, sabes bien. Y no remuevas más la herida, sabes que no te olvidé. Sal de mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendida a tus pies. Antes que tiembla de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sal de mi vida en este momento. Antes que ponga mi mundo al revés. Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva una vida de tus nubes otra vez. Te fallaste a la promesa de ayer, cuando yo más te quería, apedrase tu vida. Me sacaste, sabes bien. Y no remuevas más la herida, sabes que no te olvidé. Sal de mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendida a tus pies. Antes que tiembla de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sal de mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendida a tus pies. Sale mi vida en este momento, antes que ponga mi mundo al revés. Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva una adicta de tus nubes otra vez. ¡Gracias! Gracias. 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 A ver, espérame, voy a leer un... A ver, unos pocos comentarios. No oligas. Nat. Eso está muy pro. No te le canta el lujo de tenerte con dedicatoria para el amor de mi vida. Uy, qué triste. Maestros, muchas felicidades. Cinco frío de Hércules. Fernández. Muchas gracias. Bravo, mi esposo Erick y yo, somos tus fans. Gracias por la velada. Porfa, canta desde... Desde aquí abajo. Mi esposo Erick y yo, somos tus fans. Cantas hermoso, hermosura. Muchísimas gracias. Natita Bebé, mi amor, le puedes dedicar mi persona favorita a mi prima Carla Castro, Romo Porfis hasta Monterrey, Nueva York. Sí. Natalia, Anselmo y Camelia te están viendo en tu concierto en línea. Mi vida. Para los que no saben quién es Anselmo y Camelia, son dos books hermosísimos. De aquí de mi estimado ingeniero de audio, Medina, mi queridísimo Medina. Y de Charon, que los quiero muchísimo. Charon, te mando un besote y un abrazo. Y a Anselmo y a la Camelia también. Sé que me has engañado, no puedo perdonarte. Lo sabes bien, tú me fallaste. De mí tú te burlaste y ahora quieres, Líbete, que te vaya bien. Te vas, tal vez hace pensar que te voy a detener. No sé, no sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré. Y al fin de tus mentiras y tus engaños yo me libré. Y buscaré en otro amor que me quieran como soy. Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. Sé que me has engañado, no puedo perdonarte. Lo sabes bien, tú me fallaste. De mí tú te burlaste y ahora quieres, Líbete, que te vaya bien. Te vas, tal vez hace pensar que te voy a detener. No sé, no sé, no sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré. Y al fin de tus mentiras y tus engaños yo me libré. Y buscaré en otro amor que me quieran como soy. Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. Gracias. Muchas gracias. A ver. A ver. Ay, no, es que quisiera que los estuvieran escuchando, ¿verdad? Si hubieran morido de la raya. Si hubieran morido de la raya. Dice. Dice. Ay, no me asustes, por favor. Si ahorita también me equivoqué, no me acuerdo qué dije. Bueno, el punto. No, 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 está bien. Está bien la que habías dicho al principio. Ah, oigan, alto, alto, ya me acordé. Qué bueno que me acordé. Quiero aprovechar para... Te conviene, te conviene. Quiero aprovechar para presentarles a estos hermosísimos músicos que me están acompañando el día de hoy. En el sax, Ramper López, mi amigo. Soltero, casado, comprometido. Estamos, estamos bien. Estamos, andamos normales. Ok, en el teclado, Orlando Aispuro. Un aplauso, por favor. ¡Guau! Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Pues, ¿eso quiere decir? De novio, de novio, ¿no? La carita, la carita. Ajá, ajá. Cuidado, porque saliendo. En el cajón, pero bueno, salatía el granito. Un saludo para mis amigos y familia. Ellos saben quiénes son. La novia está afuera, haciendo los taquitos, como se debe. Como Julián, no, no es cierto. Bueno, un aplauso, por favor. Y en la guitarra está Bruno Luna. Un saludo por allá. Ya saben, aquí hay un beso ahí. Besos. ¿Todo bien? Un beso. ¡Ay, qué mal pensados son! Y la persona aquí que está, el ingeniero de audio. Medina, Medina, un aplauso, por favor. Medina. Yo tengo mi propio micrófono aquí. Para tomarte, quiero que te vean. Hola a todos. Saludos a casa. Saludos allá a todos los que están adentro en cabina. Luis, Fer. Adriana, sus amigas. A Johan. Ahí está todo el público. A Fer. A Francisco. Un abrazo y muchas gracias por echarme porras. Bueno. Alex va a esta canción. Muy alegre, ¿verdad? Me arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo. ¿Por qué no eran claros nuestros sentimientos? ¿Qué ironía? Vivir sin ti no puedo. Si tus ojos me dicen que me amas y los míos te extrañan. ¿Para qué estar así? Y a dejarnos no le veo sentido. Si tú sientes lo mismo que yo siento por ti. Pude olvidarte, pero no lo quise. Pude fallarte, pero nunca lo hice. Estaba esperanzado de volver a tu lado. Y luego con quejara yo iba a besarte los labios. Pude enamorarme de otra persona. Y dejar que otras manos me quitaran la ropa. Pero preferí respetar nuestra historia. Porque cuando se abre el corazón tiene memoria. Y no me arrepiento, pues fue mi amor. Porque aquí tengo de nuevo tu amor. Y aunque no somos perfectos, aquí seguimos tú y yo. Pude olvidarte, pero no lo quise. Pude fallarte, pero nunca lo hice. Estaba esperanzado de volver a tu lado. Y luego con quejara yo iba a besarte los labios. Pude enamorarme de otra persona. Y dejar que otras manos me quitaran la ropa. Pero preferí respetar nuestra historia. Porque cuando se abre el corazón tiene memoria. Y no me arrepiento, pues fue mi amor. Porque aquí tengo de nuevo tu amor. Y aunque no somos perfectos, aquí seguimos tú y yo. No somos perfectos, aquí seguimos tú y yo. Muchas gracias. Gracias. Jessy Verduzco, saludos hermosa Te estoy viendo desde Phoenix Un besote hermosa para ti Nata, excelente concierto, por favor saludos a mi papá El Chepis, es tu fan Número uno, José Pepe Flores Un saludo Para tu papá Un abrazote Gracias por escucharme Hermosa, una de Joshua Bella Uy, me he encantado mucho De hecho, aquí viene una Nata, aunque no nos creas Estamos aplaudiendo, saludos linda Te amamos muchísimo, Karen Reyes Hermosa, muchísimas gracias Ella es una Persona que quiero muchísimo Digo a todos, ¿verdad? Pero Es Digamos que La que dirige uno de los Grupos De fans Que siempre está súper al pendiente Ella y su hermana, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Les mando Un beso enorme a las dos Las quiero muchísimo Bueno Aquí viene esta canción que Pues está un poco Está coqueta Está coqueta pero está Está padre Qué difícil es saber Que no estoy en tus opciones Y aunque nunca me has mentido Aún así me echo ilusiones De verdad en mi persona He cambiado tantas cosas Con la idea de agradarte Pero sé que ni lo notas No te culpo No te culpo pues se sabe Que este amor es algo extraño Tú estás bien y yo estoy mal Eso lo tengo muy claro No he dejado que se acerquen A mis labios otros labios Porque quiero de los tuyos Aunque siempre me hagan daño Yo no sé decir que no Si tu boca es la que invita Ya intenté ser más valiente Y no más No se me quita La costumbre de ser siempre Esperando tu llamar Para cuando el niño quiera Que yo le quite las ganas Yo no sé decir que no Cuando tú me lo propones No me preguntes por qué Si ni yo sé las razones Solo sé que no es correcto Y que solo me lastimas Más prefiero obligarme Que sacarte de mi vida Nunca fui segunda opción Pero cuando tú me invitas Yo no sé decir que no Yo no sé decir que no Si tu boca es la que invita Ya intenté ser más valiente Ya intenté ser más valiente Y no más No se me quita La costumbre de ser siempre Esperando tu llamar Para cuando el niño quiera Que yo le quite las ganas Yo no sé decir que no Cuando tú me lo propones No me preguntes por qué Si ni yo sé las razones Solo sé que no es correcto Y que solo me lastimas Más prefiero doblegarme Que sacarte de mi vida Nunca fui segunda opción Pero cuando tú me invitas Yo no sé decir que no Saludos a la mamá de Ramper Espero esté disfrutando Su copita de vino Le mando un beso y un abrazo Espero conocerla muy pronto Hermosa noche contigo Saludos desde Chihuahua Miriam Lozoya Un abrazo Miriam Muchas gracias por estar aquí Con nosotros Con nosotros Jaciel Sánchez Saludos hermosa Excelente acompañamiento Entre voz y música Felicitaciones Genaro Contreras Muchas muchas gracias Ay que hermosa Me encantó el concierto Saludos Ok Bueno Y Con esta canción Tristemente Pero Con esta canción Nos vamos a A despedir Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Ahí en casita Muchísimas gracias Por permitirme Acompañarlos Este 14 de febrero Espero No sea El último Les mando un beso Y un abrazo a todos Cuídense por favor Muchísimas Los quiero ver Próximamente a todos Con esta canción Nos despedimos Dime que me hiciste Para que no deje de pensar En ti Ni siquiera Un momento Dime que me has dado Para que mis ojos Solo a ti te miren Con amor sincero Dime si no es cierto Que el tiempo se para Cuando suavemente Rosamos tus labios Nada nos importa Cuando estamos juntos Porque nos amamos Yo a ti te he elegido Me has dado motivos Para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos Cada noche Vete que estás junto a mí Le doy gracias al cielo Por darme la dicha De tenerte aquí No hay nada más hermoso Que mirar tus ojos Cada amanecer Y acariciar tu piel Como si tu sonrisa Hacen que te tenga Y no perezar Y es que eres tan bonito Por eso te quiero Cada día más Todas estas palabras Salen de mi boca Y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto Que el tiempo se para Cuando suavemente Rosamos tus labios Nada nos importa Cuando estamos juntos Porque nos amamos Yo a ti te he elegido Me has dado motivos Para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos Cada noche Vete que estás junto a mí Le doy gracias al cielo Por darme la dicha De tenerte aquí No hay nada más hermoso Que mirar tus ojos Cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa Hacen que te tenga En un pedestal Y es que eres tan bonito Por eso te quiero Cada día más Todas estas palabras Salen de mi boca Y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Muchísimas gracias Espero les haya gustado muchísimo Les mando un beso Y un abrazo enorme Hasta su casa ¡Gracias! 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 Gracias.